En tu gran día mi general, entero beba peinar hoyo, roguemón de Bebolloyapá, felicidades mi general. Puyepigua y Sañáñe en Blaté, Toripajúme y Ayerudé, de San Alfredo, Tomopotín, gente Ñañáhuicón de la Pé. Alborosado todos cantamos felicidades, felicidades, todos unidos te deseamos la verdadera felicidad. 3 de noviembre, fecha feliz, porque en que ningore nace, ante estrella o jesapé, para la gloria del Paraguay. En este día mi general, de locura, hey, locura, mimi, nuevo te cuera y pote, llera, ay, chesa, pico, hará crecer. En este día mi general, puñoñete, pemar hoy me va, y a mucho a poco a tomar el teta y pote pa' cuñar eres más. Alborosado todos cantamos felicidades, felicidades, todos unidos te deseamos la verdadera felicidad. 3 de noviembre, fecha feliz, porque en que ningore nace, ante estrella o desamé, para la gloria del Paraguay. 4 de noviembre, fecha feliz, novia, pote pa' cuñar eres más. 5 de noviembre, fecha feliz, para la gloria del Paraguay. 5 de noviembre, fecha feliz, por favor. 6 de noviembre, fecha feliz, que en que ningore nace, y cuando llegue la verdadera felicidad. 7 de noviembre. 7 de noviembre, fecha feliz, que en que ningore nace, general estroneroja y corporado, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Regimiento 7, Oñacuti, luto este que cogemos Porque falleció un bravo teniente de esa unidad El 4 de julio de un día, martes, cohesión, ajemo Tropa boliviana, nanagua, yurufeo y que se moja Coronel, izuela, ojeti, y espada, pepe, jare, bepe Para creceré, homo, mozu, jao, pepe, ojura Viva el Paraguay, que llegue a goceo, la armado y gente Apoi, y enseguida, como bravo, que pedazal, comandá Música Teniente Benítez, y conazo, mire, oñandú, la muerte Baisao, pocó, pupe, bojare, comandá, salto, ya y paja Mínte, oñandú, conada, la eco, en mí, upe, pe, ozó Música Tolberto Benítez, no montirí, vallení, con poblano San Lorenzo, guapio, puesta la historia, jaena y marmón Cayó defendiendo sus legales derechos en un lugar mexicano Monturio, acertejo, entregala y vida, puesta, jaño Confortina, agua, oculta, y tristenderá, puere, puere Porque ya, ojama, le brazo derecho, puere, puere, puere Mande, mi teniente, te cursu, mi, dueme, y un bequeme Apoi, ende, sublime, el último recuerdo, coagio, bebé Música A doña Angresa, ero, que consuelo, pene, colasome Porque en el mes, ojo, majo, y bajo, uantú, uantú, uantú Que ya, en servicios, y una hoy, ¿quiénes en el paraíso? Porque por la parte, el fin, barraña, este, se que todo hay que a Regimiento, siete, colonel, vizuela, manteo, y cuá Teniente, veniste a la sepultura, mi mamá, paputa De mi teniente, mano, a la visera, ajupí, paja Senguaya, garra, ramo, pom, baracay, coisa, yepe, paja, asa, pucay General, estro, nel, colar, ipe, a púa, om, om, ba, ue, iba, ñan, de paraguay Pa, engo, hueru, ñan, de bebe, a, pa, tranquilidad Pa, engo, hueru, ñan, de enda, ya, e, mo, ay, o, pum, ay, e, uta, ñan, de paraguay Ya, esa, ya, jabón, entero, vete, bam, ba, e, pa, o, ale, ba, upe, cu, imba, je, ñan, e, de tapu, e, jo, men, e, je, te, va, tapipo, na, bebe, o, paru, vete Más que engo, co, aguila, ñe, co, te, beba, entero, vete, ba, ya, ya, y, cu, yo, a, xe, taru, pem, a, be, una, vida, creación, e, i, va, be, palomita Esa, cam, ba, i, tema, ba, i, xan, te, go, se, beco, era, mo, i, te, no, ya, yo, y, cu, ta, fa General, estro, nera, mas, que, co, eh, o, mas, ay, ande, beco, tranquilidad Hoy me no llevela, y ya, humi, ba, humi, ba, ñan, te, beba, ñan, te, beba, ñan, da, curai Porque ya, re, com, a, ñan, de la, ifu, mi, baja, o, mo, mim, bí, ba, ñan, de paraguai Esa, mori, ajú, pero mo, no, bu, car, vamos, a, a, pegarlo, a, vera General, estro, nera, co, ya, ner, esta, mejor, na, se, ñan, de beco, tranquilidad Viva Presidente, general, estro, nera, co, ya, ner, esta, jai, o, mo, pu, ja Diambo, viva, mico, cerro, león, ja, o, pe, y, volvieron a hacerlo, cora El Espíritu Santo 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 Música Tricolor mira y cupa pesa copura y pibuara Añate polviputane piripucundereza Oime necumarizcana hay ayudantobunan Pohezareta gurema supenomotirinca Asepebe oasara oye toara y cuta Omo haba especomara, aomo pitunco tetan Nerurangüere pitama, orebe mi genera Hanendivero yacone, angüese rocora Música Eta presidente oñeca mi alige Presidente tron de pena oñe topa Promesa de majo y baguibendi Moraen de hallo y cuapa Umi cagacuere coreyetan Baja poa en rame o meca Ajita yete umi bai cuaca Cogito pungata la ñanereca Mabaico y me umi bai la o pensaba Ni oje sacuaba hipoteco ten Mase oñe forma de visión Tuisaba ñapumache Y maba de piollo elje General de tonero manda huive Polo y mi mi ye poca cua Yaya ecuama cua guirire Para huive el puca doya poca Música Yaya ecuama cua guirire 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 A yo manda guiveta, peña, ando y van y pueblo caño y banda ya de cobe A picoña ande 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 a e moja y marica, le estrona el va de majecer O ese ae, ñando y paraguay, ya un pago que te majo ni a conocer A aic o la reforma, lleco a la weeru, a cojín a la andu, a goa, e patrisa Eta y temba, ejma, o puja, a cuba, co cuaren, baco, erupia, no llese O hico, esperanza, coña, nere, ta, reunión, va a cobase a gendú, ve y A o sus tan uva catungía, jare, hoy me van a dele, oñe, moti, sa, y Presidente Troner con estimación a felicitar No vuelo y no guerra ni revolución, más como puja, cuña neta No vuelo y no guerra ni revolución 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 Miramos en peligro, seriamente amenazados, Ay, pota, voy ser en hoy, a ser en mí, a mí lloró. Nay, por ahí esta amenaza, Zapucay en la frontera, Umi, cobarde, asesino, Umi, cobarde, asesino, Guay, curupe, jeropé. Ya y puso gato en el chaco, tricolor, ñane, bandera. Ay, pupe, jeropé, 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 Umi, impruso, ñamuente. Música Ajimadriomboyoamúii con el crimen voyacouba, yane, hermano, asesina, yane, ube, pecatuí. Viva, viva el Paraguay, legendario y soberano Viva el Martín Rojasilva, Terecabo Marochú Mueran, mueran los lindinos, asesinos bolivianos Pepu, Aña, Añoray, Rope, Salvaje, Huaycú Apapeisano Ñande, tinduja pente yaicota Ñaimo ajaré con uva, Ñaimo ajaré con uva Suficiente corazón Hamae na pangokaita, yaicotare yaicono Ñaimo akatumita, Ñaimo akatumita Saque cucú, vente yaicot Yaya Pí, Sorpes, Alado, Rojasilva y Meneupe Ñaneremano infortunado, oye, yucabare yete Y vengabo con yajata, Ñaimo ajene, Ñaimo ajene Ajarune a beko, afe, mas que sea, y caigues cue Y por su neumituya, López, Puebo, Putareí Amoy de sorpresa, Yungu, Ejujuyo, Ñoje, Bacué Y morante, Yajico, Ijafea, Ea de Icatún Yajucrún, Ejüeterí, Rojasil, Barubicué Icatún, Teorerenoy, para este sacrificio Orechivana y Canguy, Orechivana y Canguy Si la patria y Cotevé Roimejaisa paraguayo, Rojuraba su servicio Como nieto de los López, como nieto de los López Romanovo Gendive 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 Signo de felicidad para el nuevo Paraguay. Peina el general estrofnero y zambu y ziña nere ta. Rizupeña y puite moque ya y potara moco a. Paraguay yo ña y me jaisa ya y coporambaga era. Anive mañona y rome ya de ziña nere ta. Música Peina ma paragualpe agua corriente jia pu. Eina ma promesa sino hermosa realidad. Hospitales, ja escuela, ja ja ja, bella yucu. Atrás, ja co ya rechado, ya goza felicidad. El partido colorado es auténtico heredero. Nuestra dicha del pasado vuelve hoy a retomar. Música Y ahora todos entonemos este himno de la patria. Abelando Paraguay yo ta y potuña nere ta. Música Peina el general estrofnero y zambu ziña nere ta. Aishupeña y tutuon que ya y potara moco a. Paraguay yo ña y me jaisa ya y coporambaga era. Anive mañona y rome ya de ziña nere ta. Anive mañona y rome ya de ziña nere ta. Música 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 Música